Listo chicos, bienvenidos y bienvenidas. La semana anterior nosotros tuvimos la evaluación. Se les mandó a terminar la evaluación, la decoración del nuevo producto que lo hicimos. He estado calificando esos nuevos productos y saben que casi que no, 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 no están haciendo las cosas como deben hacer. Las están haciendo encima, encima, ahí nomás para presentar, ahí nomás para tener. Esta vez es la última vez que yo recibo así. Yo veo que está entregado así, así, así nomás y yo les voy a poner uno. Porque ustedes tienen tiempo de hacer en la hora que tiene, que es el día viernes de 11, de 10 y 50, 11 y 30, 40 minutos que tranquilamente usted alistando los materiales y todo puede hacer con toda la tranquilidad del caso. Pero no es así, me están enviando cosas al apuro, al apuro, al apuro como que para pasar el rato. Así no son las cosas, así, espérese un ratito. Así no son las cosas. Era evaluación, determinar este, el nuevo producto. Voy a darles dos ejemplos de cómo me deben hacer y voy a proceder a calificar. Ahorita, ahorita, ahorita voy a revisar. Ahorita voy a revisar. A ver si estoy bien. Verán chicos, ya les acabo de indicar cómo me debe presentar los productos. Con fotografías. Primero va a tomar una fotografía del material que va a utilizar. Como hicimos en el día de la evaluación, utilizamos dos herramientas. Utilizamos el estilete y utilizamos la tijera. El estilete solamente para poderle dar el inicio y va a utilizar para todo la tijera. Para evitarnos cualquier situación. A pesar que ustedes ya son, son jovencitos ya que deben utilizar con mucho cuidado esta situación. Vamos a ver el video. No se olvide tomar fotografías de los materiales para ir viendo el proceso. Hasta donde yo les diga hasta aquí me presenta, hasta aquí me va a presentar el próximo día miércoles para ver hasta dónde avanzamos y para luego terminar. Solo lo que necesitamos es la botella plástica y las tijeras y el estilete. Nada más en esta primera parte. Yo voy a copiar el enlace y voy a mandarles por medio del chat. Ustedes en el chat le toman la fotografía o le copian. Cuando terminemos de ver el video. Listo chicos. Entonces la primera botella cortada. Daráse cuenta que no tiene esos, esas tiritas no tienen ni un centímetro. Preferible para que se note mejor y se vea mejor. Preferible las botellas que sean de color verde para que le quede así. No se adelantará en hacer esas lositas ni nada porque eso trabajamos hora clase. Escuchó? Hora clase trabajamos eso. ¿Alguna pregunta chicos sobre el material o sobre hasta dónde usted va a hacer? ¿Cuándo tiene que usted hacer esos cortes? Verá, tomará fotografías del antes y hasta dónde está la primera botella cortada. Esos cortes usted le va a hacer el día viernes que tenemos el taller de proyectos. Ese día le corta y ese día hace. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Listo chicos. Entonces nos vemos el día próximo lunes en Ciencias Naturales con las experimentaciones que ya les di la fecha. ¿Alguna pregunta chicos? No. Señorita, señorita Paguay se queda y se queda por favor la señorita Fiayos Paulina. Se queda la señorita Fiayos Paulina. El resto por favor salga. Que Diosito les bendiga y nos vemos el día lunes. Chao Lizen, cuídete. Chao. Chao. Chao.